¿Qué hay detrás del llamativo festejo de Roberto Carlos Fernández? Dedicó su gol a su pequeño hijo que hace pocos días fue operado. Lo hizo poniéndose en la máscara de Spider-Man, héroe al que su pequeño admira. Hace unos días publicó un mensaje en las redes sociales dando cuenta de su preocupación por el estado de salud de su pequeño hijo. Puso un par de fotos con el niño en brazos diciendo Semanas difíciles de mucho dolor e incertidumbre como papás. Deseando que nunca nadie pase por esos momentos en medio de todo el dolor viendo lo bendecidos que somos. Admiro la fortaleza de mi hombre araña que después de la cirugía estuvo siempre al 100%. Gracias a todos los que escribieron dándonos palabras de aliento. Todo apunta a que lo peor ya pasó. El festejo de ayer de Roberto Carlos Fernández fue para darle ánimos a su hijo poniéndose la máscara del hombre araña.